Este vídeo va a ser un poquito diferente Me habéis pedido que si podía hacer una rutina de ejercicio más extensa que la del vídeo anterior Por Instagram y yo obviamente soy un súbdito Y os obedezco a vosotros, mis followers O sea que os voy a dar unos trucos que solamente van a durar 5 minutos Para que se realcen estos abdominales Y si un reón, redón, redón, redéón Redón de este booty que todas y todos tenemos 3 minutos lo vamos a dedicar a el abdominal y otros 2 minutitos al booty Bueno pues vamos allá Espero que os gusten estos ejercicios que son perfectos para este veranito que nos espera Como ya os he dicho los ejercicios van a durar 5 minutos El primer ejercicio va a ser de 3 minutos y va a ser la plancha Con lo que vamos a necesitar alguna esterilla, algún pañuelo, algún... ¿Cómo se llama? Una toalla para ponerlo en el suelo y que no nos hagamos puja Antes que nada aconsejo hacer estos ejercicios con música Ya que se hace muchísimo más ameno Y lo primero que debemos hacer es colocarnos en posición de plancha Aguantamos ahí Y ahora lo que vamos a hacer es rotar Vamos a girar hacia cada lado Primero giramos para la izquierda Aguantamos ahí Podemos también subir y bajar la cadera Lo que tonifica un poco nuestro cuerpo Aguantamos ahí unos segundos y después volvemos a la posición inicial Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero hacia el lado de la derecha Mantenemos el equilibrio Y volvemos a la posición inicial Ahora vamos a hacer unos ejercicios de glúteos En el que tenemos que estirar la pierna Y lanzarla para arriba Lentamente Notando nuestros glúteos duros Hacemos 5 repeticiones Una en cada pierna Ahora vamos con la derecha Y volvemos a la posición inicial Y ahora subimos Esta posición la tenemos que tener con las palmas hacia adentro Y con los codos un poco flexionados para que no nos hagamos daño en las cervicales Vamos hacia el lado de la izquierda Vamos hacia el lado de la izquierda Ahora Mantenemos el equilibrio Volvemos a la posición Y hacemos lo mismo para el lado de la derecha Estos ejercicios Los podéis dedicar más tiempo Aguantando más que 3 minutos En cada posición Y es mucho más eficaz Y volvemos a la posición inicial Y descansamos Estiramos los abdominales Y ahora procedemos a hacer el siguiente ejercicio de glúteos Después de este ejercicio de plank de 3 minutos En el que hemos reportado la cintura y las piernas Tanto la derecha como la izquierda Y por un momento también hemos reportado los glúteos Vamos a ir ahora sobre todo con los glúteos y con las piernas en general Con estos ejercicios que es muy fácil Son 2 minutos Vamos a dar 1 minuto por cada pierna Porque tenemos 2 piernas y no somos un pulpo Si no estaríamos más tiempo Comencemos Para el ejercicio de glúteos Nos tenemos que colocar en la posición del perrito Y lo que vamos a hacer estos 2 minutos Será levantar cada pierna Haciendo movimientos diferentes Y poniendo el glúteo lo más duro posible Hacemos 8 repeticiones de cada Levantamos la pierna La encogemos 8 repeticiones Y ahora estiramos la pierna Y hacemos 8 pequeñas repeticiones Saltitos pequeños Nos vamos ahora al lateral Y hacemos lo mismo 8 repeticiones Aunque parezcamos un perro meando Es muy eficaz este ejercicio Sobre todo para la celulitis Y ahora hacemos movimientos circulares con la pierna Para un lado Y hacemos 8 movimientos Esto también es muy bueno para la cintura Y después hacemos lo mismo con la otra pierna Primero levantamos la pierna Encogida Y volvemos a la posición inicial Así 8 repeticiones Mientras más tiempo aguantemos arriba Más eficaz Ahora hacemos los pequeños saltitos con la pierna 8 La llevamos al lateral Y hacemos 8 repeticiones También Estos ejercicios Aún así se deberían de hacer Mucho más lento Lo que pasa es que Yo lo voy a hacer en 2 minutos Y ahora procedemos a los movimientos circulares con la pierna Ya han pasado esos 2 minutitos que os prometí Y ahora vamos a estirar los glúteos para que no tengamos pupa Ni agujetas Primero uno Apretamos Esperamos 20 segundos más o menos Y después ya vamos a por el otro Y aguantamos otros 20 segunditos Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el video Y que practiquéis estos ejercicios diariamente en vuestra casa Porque son muy buenos Y decirme que tal Que os ha parecido Abajo aquí en los comentarios Para saberlo yo Si os han funcionado Si no Si tenéis más culos Si tenéis más abdomen Y tal Tal cual Si tenéis más ideas para videos También los podéis dejar aquí abajo en los comentarios Y no os olvidéis Suscribiros al canal Y seguirme en las demás redes sociales Un beso a todos Felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!